Bueno, en este caso, lo que estamos en realidad con ayuda del señor Pablo Pérez, que está en una ONG, que sería ayuda vecinal, se preocupó mucho por la casa, por el asunto de la fachada, y bueno, va, está haciendo una peña para el 13 de octubre, y bueno, para recaudar fondos. Es un bono de contribución que sale 10 pesos, tampoco es, digamos. Pues nosotros la entrada que tenemos acá es muy económico, no tenemos tampoco subsidio ni ayuda del subispado, pero sí tenemos unos cursos muy económicos, que te puedo decir, sale de 100, 120 y nada más, y más lo de socia. Y eso hay que pagar profesores, así, todo, o sea que estamos todo el día, pero siempre falta un retoque, es la casa. Y es una casa que no tiene tanto como aviso, así, y entonces, bueno, recurrimos a él por el asunto del diario. Allá vino el diario El Día y bueno, y también está funcionando un circo los fines de semana. También es mínimo el alquiler que pagan, pero bueno, una ayuda, tanto para ayudar al circo, y también una entradita, pero no es que arrancamos la cabeza con los precios. Y hay muchos lugares que, hay muchos cursos acá que se hacen, así que bueno, queremos aprovechar que esto salga un poco más a flote, que sea más publicado, digamos, la casa. ¿Qué es lo que está necesitando particularmente el edificio? Y el edificio en realidad es la fachada, porque ya me tengo muy cansada, digamos, la parte del, de que te pegan papel a la noche, que te, eso deja mucho desear a la casa, porque vos entras acá a la casa y de adentro es otra cosa, vos afuera parece una casa abandonada, entras acá es otra cosa, entonces eso es que me preocupa a mí, pues no le da tanta fama como casa de la empleada, una casa seria, parece una casa abandonada, en realidad mucha gente recorre en este lugar, es muy económico, es el gran tema, pero, aparte es toda una familia, digamos, vienen gente que realmente se sienten cómodas, entonces bueno, uno lo que quiere es eso, que se sientan cómodas la gente, como en su casa. ¿Y cree que la zona influye para que pase lo que pasa en la fachada? Sí, pienso que sí, que también, bueno, que se puede, eso se puede ver, lo que pasa es que, ya te digo, como está, vos por ejemplo, venís, pegas un cartel, viene el otro, te pega atrás, y en realidad no es así el tema, el tema es que, bueno, que una vez, lo sacamos todo, esto es un chiche lo que tiene ahora, pero sacamos como un cartón lleno de afiches, pero siguen pegando, por eso yo digo, siguen pegando, viene el otro, lo pega, y no, no me, entonces por eso, queremos hacer ese arreglo para cosas que no sigan pegando y tengan más publicidad la casa también.